Muy buenos días, hermanos. Tengo la privilegia de tener un pequeño pensamiento, escuadra mecal. Tengo un aviso, posible que muchos se van a molestar. Este mensaje lo puse ya tengo más de un mes. El Señor permite todo su tiempo, pero yo tenía la oportunidad de traer este hace ya para el mes. El Señor, como les digo, Él tiene propósito, Él es el que está en control, es el que toma decisiones cuando se va a decir lo que se quiere decir. Pero hermano, esta mañana es algo simple, la verdad lo quería hacer. Tengo una lista de ocho puntos, por decirlo, ocho actividades que Dios demande bíblicamente de un cristiano que debe hacer. Y esta mañana es lo que quería compartir. Lo que acabamos de leer es un evento que Dios demostró a una persona que le estaba hablando con Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía una relación con Dios. Y esta mañana es lo que quería compartir, es lo que tiene el Señor en general para todos, pero también cómo demostrar si Dios se está comunicando contigo. Entonces vamos a orar, Padre Nuestro, tenemos gracias de nuevo por lo bueno que eres con nosotros, Padre. No tengo nada que esconderte de ti, Padre. Tú conoces lo más íntimo de mí, Padre. Te pido ahora, esta mañana, que sea voluntad o que pueda compartir. Este mensaje ya estaba escrito hace un mes, Padre, y simplemente ahora es el tiempo de compartir con tu iglesia. Esta mañana, esta información, Padre, que tú me has hablado. Y sobre todos esos puntos, yo sé que yo no soy digno, yo no estoy al cien por ciento. Yo sé que tu trabajo también en esas áreas, Padre. Por eso lo quiero compartir, Padre. Te pido ahora que te quedes con nosotros. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amen. Pero hermanos, como leímos ahí en jueces, y como les voy a compartir varias de estas cosas, yo no estoy al cien por ciento. O sea, Dios me dio mi atención y siempre debe ser así. Cuando uno quiere compartir algo, tengas por seguro que es primero para ti. Si quieres compartir para exhortar a alguien, te va a ir mal. Dios te va a llamar la atención porque yo ya lo he comprobado. Hermanos, a veces hablamos por hablar y el siguiente día te llega y dice, ¿para qué abrir mi boca? Pero así es como Dios también se los llama la atención. Muy santo, amigo. Ok, ahí te va esta. A ver qué haces. So, aquí en los versículos que leímos es algo sobre una relación con este varón. Él simplemente quería confirmar lo que estaba a punto de hacer. Es simplemente, él quería reconocer que la mano de Dios estaba con él y el Espíritu Santo estaba confirmando lo que se iba a hacer. Porque si leemos ahí el número 36, dice, si has de salvar a Israel por mi mano. Él simplemente quería confirmar lo que él iba a hacer con sus manos, que era la voluntad de Dios. Porque él estaba a punto de ir a matar a bastante gente. Pero así, y si leemos la historia, cambia. Pero él se está dando cuenta que culpa la confirmación de Dios. Pero hermanos, es algo increíble, hermanos, que a un cristiano se le hace a veces imposible de verdaderamente tener el concepto que Dios se puede comenzar contigo. O sea, el Dios que crió el mundo, el Dios que creó las estrellas, el Dios que creó la persona humana tan perfecta que es el sistema de sangre, de las venas, todo eso. Ustedes se ponen a pensar que ese Dios tiene problemas comunicados con su creación. El Dios no es el problema, la creación es el problema. Y muchas veces lo tomamos como algo raro, algo místico, que ¿cómo se va a comunicar Dios conmigo? Si hay, esa es la lista que traigo, depende de cómo vayas en el proceso del cristianismo, es cómo se va comunicando Dios contigo. Muchas veces se los hace imposible, hermano, pensar que Dios puede hablarte directamente. Hay unos cristianos que lo toman como su vida, como chanza, como simplemente si pasa esto, entonces es de Dios. O tiran un dardo a la Biblia y esa es la voluntad de Dios. O sea, hay unos cristianos que toman su vida así, de esa manera. Y yo ya les había compartido, sí, cualquiera que avientes a la Biblia es palabra de Dios, porque habla Dios, claramente. Pero muchos piensan nomás, a donde caiga, entonces ahí es donde tiene que hacer. Pero yo pienso que un Dios perfecto, un Dios que hizo el mundo, no se debe de tratar de esa manera. Dios los dejó escritos su palabra claramente para seguir lo que quiere de la vida de los otros. Pero el problema siempre va a ser la creación, no el creador. Ese siempre va a ser el problema con uno. Pero hermanos, es algo increíble pensar que Dios, tenemos un Dios de orden, un Dios perfecto. La realidad de pensar que Él no se puede comunicar con uno, estamos en problemas. Por eso ahora quería hablar un poquito de lo que es en general, lo que es para todos, lo que Dios quiere para cada uno de los otros. So, en general, hermanos, claramente vamos a ir por estos, tengo ocho, y no están muy largos, pero vamos allá a 2 Pedro, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 9. Y dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que, ¿qué dice los que sí están ahí, 2 Pedro 3, 9? Sino que todos, todos procedan al arrepentimiento. O sea, la voluntad del Señor, número uno es que todos lleguen al arrepentimiento, y cuando uno llega al arrepentimiento, hay salvación. Número uno es, le estoy diciendo, esto es lo más básico que puede haber enseñanzas, pero el número uno es la salvación. Si ya eres salvo, ya estamos ganando, hermanos. Ya estamos, la tenemos por ganada, tenemos la entrada al cielo, pero aquí dice la palabra del Señor, sino que todos, so, en general, hermanos, Dios quiere que todos sean salvos. Pero, ¿todos van a ser salvos? I don't think so. Es imposible, porque hay un infierno, y muchos van a fallar. Pero la promesa, y lo que Dios quiere generar para todos, es que todos cordezcan al arrepentimiento. O sea, número uno es simplemente la salvación, hermanos. Y esto es decir, que ya todos somos salvos, pero de ahí empieza la comunicación con el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, si eres salvo, empieza el proceso. El número dos, es el bautismo. Hermanos, ya sé que, no sé, todos están bautizados, pero el primer paso es la salvación, para ver qué hay comunicación. El segundo es el bautismo. El bautismo, simplemente, en breve, hermanos, estos son fundamentos, es algo básico, lo quería empezar el año, como les dije, pero el Señor tiene un propósito. El bautismo, hermanos, es simplemente una expresión por fuera que hiciste cuando se trató del Señor. Cuando uno acepta al Señor, es algo integral, es algo personal, no se mira, tú lo dices, tú lo pones en oración, es algo interior. Pero el bautismo es una reflexión por fuera, para que todos lo miren, y digan, hey, este sí es cristiano. Se está haciendo, se hizo, se trató el Señor, y ahora es cristiano. O sea, se está demostrando a la gente que está por fuera mirando, es algo que la gente puede mirar, hey, ya se bautizó, no tienes vergüenza que eres cristiano. El bautismo, simplemente, es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo, ese no es el que te limita tus pecados, y mucha gente lo toma de esa manera, ¿no? Mucha gente deja la agua sucia, por otras razones, no por el pecado, pues, tú no se bañaron de antes, pero, hermanos, sonrían. Pero el bautismo, simplemente, es una expresión por fuera, de una decisión que hiciste por dentro. Es todo lo que es. Es como un anillo de matrimonio, hermanos. El anillo de matrimonio, cuando te lo pones, nomás es un símbolo, hey, este hombre va caminando, eres casado. A mí ya me han dicho, lo han hablado, y miran, y miran, oh, ¿cuántos años tienes casado? Pues yo le doy con, ya voy para mucho, le digo nomás, 23 años, 23 años, y todo le dice, 23 años, 23 años, que rápido se han pasado, pero me lo quito, no significa que no soy casado. Así el bautismo es un simbólico nomás, es una reflexión que hiciste por dentro, y ahora la gente la puede mirar. Pero, si no hay ni ese paso todavía, vas a embatallar para comunicar con Dios. No me van a entender, Dios puede agarrarte a donde quieres que estés, en cualquiera de estas listas. Él te puede comunicar, si es el plan de Él, Él te va a hablar donde andes. Vamos a ir a Mateo 28, alguien me puede leer, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice la gloria de Dios. Jesús acercó y les habló diciendo, que va a protestar en el sábado, en el cielo y en la tierra. Por tanto, dile a ser discípulo a todas las naciones, protestándolos en el nombre del Padre, y del Cristo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han dado, y en el tiempo después de nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, para ver comunicación con Dios, uno cree que es el sábado. Pero, el Señor va a hacer lo que sea, si es el plan del Señor, Él te va a sacar de donde andes. Pero el segundo paso es el bautismo. El bautismo, aquí está bien claramente, lo bautizamos en el nombre del Hijo del Padre, del Espíritu Santo. Pero la promesa que tiene el Señor aquí, es que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. A veces se los olvida, hay multitud de promesas en la Biblia, que la tomamos nomás como otra sentence, otra letra nomás, pero no, son promesas, hermanos, pero, el primero es salvación, hermanos, si Él la tiene, vamos ganando. Si no te has bautizado, habla con tu pastor, pero es necesario expresarte lo que hiciste por dentro, una decisión. Y el tercero, hermanos, para que, esto es en general, esto es algo general, lo que Dios quiere para cada creación de Él, pero no todos somos hijos de Él, cuando uno se bautiza, automáticamente uno se hace miembro de la iglesia. Y ese es el número tres, es el church membership, membresía de iglesia. Estas son las cosas básicas, y en general, que Dios quiere por su creación. Y ya sabemos todos lo que dice Hebreos 10, 25, Hebreos 10, 25, no dejen de qué? Congregarse. No dejes de, es un proceso progresivo, la vida de un cristiano, siempre hay que estar progresando. Si llegas a salvación nomás, gloria a Dios, ya ganaste bastante, pero el número dos es bautismo, y el número tres es membresía de iglesia. Y si estás en esos tres y te está yendo bien, es posible que tienes comunicación con Dios. Pero hoy viene el número cuatro. El número cuatro es algo que, yo hasta me agüité cuando lo leí, y vayan a Hechos 2, 44, Hechos 2, 44, alguien puede leer Hechos 2, 44 y 45, Hechos 2, 44, Hechos 2, 44, perdón, Hechos 2, ya 44, el número 45, Cuando me leí ese versículo, no tanto por mi situación, pero ustedes saben, el welfare, ¿dónde viene ese dinero del welfare, las sustantillas, lo que ayuda a los que me monta? Los que trabajan, los taxes. O sea, eso es lo que está pasando aquí. Y si nosotros aplicamos este versículo en una iglesia, lo que significa es que todos los ingresos, de todo lo que ganan, se hace un average y se le paga, y se ayudan unos a los otros, lo que sobra. Eso es lo que está diciendo aquí, que yo lo entiendo. Dice, y vendieron sus propiedades y sus bienes, y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Cada uno tiene diferente necesidad. Por eso los que están en el welfare, tienen necesidad de comer. ¿Por qué? Porque no es barato. Pero si trabajaran, se hubiera que evitar ese problema. Pero nomás es algo de un pensamiento. Pero el número cuatro, el primero de salvación, bautismo, la universidad de iglesia, el número cuatro es, dando lo que es de Dios. Ya sé que ahí no los gusta, aunque los pisoteen mucho, y no lo voy a hacer, es algo personal, es algo individual. Cada quien, me imagino, que haga un sobre blanco en esta temporada. Pastor, ahí andamos sobre blancos. Y ese blanco, lo abres y dice un número. Y ese número, ese número es personal, hermanos. Ese número no lo compares con alguien, porque cada uno es diferente. No ganamos todo lo mismo. No te agüites que dices tres dólares, y el otro dio diez mil dólares. Cada, es base a tu ingreso. O sea, no compares cosas así. Pero las cosas que debes de comparar, en iglesia, son como él, los que llegan temprano. Ey, yo quiero hacer como ese hermano. Eso es en general. Eso no tiene nada que ver, si ganas más que el otro. Es algo, es algo, yo quiero hacer como ese hermano, porque él llega temprano siempre. Eso sí puedes compararte. No te comparas con lo que, él gana menos, yo gano más, y ahí andan con problemas. Pero el cuarto es dar. Dar como Dios demanda. Tenemos que dar, lo que le corresponde a Dios. Pero lo más quería compartir es, si vas a copiar algo, copia cosas, que es en general. Porque muchas veces, copiamos cosas, que no los corresponden. Yo aquí en la iglesia, el tiempo que tengo aquí, yo he escuchado tres diferentes familias, decir tres diferentes cosas, y estaban comparando. Estas familias ya no están aquí. El problema es, cuando empezamos a comparar, con la vida de una familia, yo quiero hacer como esa familia. Se están metiendo en problemas. Porque el plan de Dios, para esa familia, puede ser totalmente diferente, para esta familia. No van, pero uno piensa, oh, si él puede, yo puedo, porque, hey, pues gloria a Dios, échale ganas. Pero yo he oído hombres aquí, que quieren copiar, como se viste uno. Me lo dijo uno personal, oye, me quiero vestir como tú, Frankie. Brother, no se trata de copiar. Sí, ahorita todo parece que estamos confiando unos a los otros, pero eso llega a su tiempo. El mío llegó después de dos años. No llegó al instante, de vestirme como Dios, no estoy a gusto ahora, pero cuando vas llegando es difícil. Es algo diferente. Si no podemos presionar, yo doy dos años, para ponerme mi corbata y mi trato. Dos años. ¿Por qué? Porque yo dije, y yo miro miembros del otro lado de la iglesia, que ya tienen 20 años aquí, y todavía no se ponen corbata. Hey, es la voluntad del Señor. El plan de él, para él, es diferente al tuyo. No empieces a comparar, por ejemplo, no comparen sus envelopes blancos, por favor. Te vas a agotar, más bien. Pero también te puedes dar mucho ego. Las dos cosas trafiadas, pero Dios, el número cuatro, es dar lo que corresponde a Dios. Pero donde iba, en copiar, copiar a la cosa que es bueno, llegar a tiempo, es en general, hermanos. Todos, todos llegan a tiempo. Ahora que no tengas carro, pues, puedes caminar temprano. Tenemos pies, tenemos pies para caminar. O hay un shuttle. No hay excusa. Hay unas cosas que no tenemos excusa. Nomás nosotros mismos nos echamos excusa. Pero la primera familia, el primer varón me dijo, hey, yo quiero vestirme como tú, para que a ver, ese tiempo del Señor no te aguites, etc. Esa es una. La otra, yo averigüe todo lo que, yo ya sé de qué están hablando. Yo ya entendí el concepto de Dios y ya sé lo que Dios quiere para mí y tenía bien poquito tiempo aquí. Ya no está aquí. Y otra pareja también que me dijo, oh, pues ustedes, yo quiero ser como ustedes, que ganan bien, que tienen esto. Ya no están aquí. Están comparando. Y ese es un problema que hay en la iglesia, hermanos. Hey, todos somos personal, todos somos individuales, todos tenemos huellas diferentes. Hey, just be you. porque Frank has already taken. Bueno, mi esposa ya tiene en mí, pero aquí en esta vida nomás debe de haber un Frank. Bueno, y aunque muchos me dicen, te pareces a mi primo, te pareces y estás igualito a él, pero yo soy Frank. Yo soy Frank diferente. Dios tiene Frank para mí diferente a los otros Franks. Hermanos, el número cuatro es dar. y todos esos pasos que estoy, son progresivos, porque la vida de cristiano quiere quehacer progresivo. Quiere quehacer progresivo. Entonces, en general, hermano, Dios quiere que des lo que le corresponde a Dios. Número cuatro, la llamamos en Primera de Pedro 2.2. Si alguien me puede buscar Primera de Pedro 2.2. Y recuerda, esto lo traía por Primera del año para regresar a los cosas básicos. Aquí estamos en Primera de Pedro. Algunos estamos empezando, no le hace, por eso mejor me, me dio, me dio este tiempo. Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Nos dice, deseando como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adultaria, para que por ellos crezcas para salvación. Más, el número cinco que tengo aquí es, queremos que tenemos un reconocimiento bíblico. Tenemos que saber algo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si vienen constantes a la iglesia, algo se les va a pegar. Yo tuve, estaba en el trabajo en mi lunch break y hice un online survey, una encuesta en la, en la, en la computer. Era un website que decía, decía algo sobre el 90% de cristianos no pueden pasar este examen. Y dije, ah, ah, what? Y dije, wey, yo soy cristiano, yo me identifico como cristiano, ya me bauticé, ya, ya, no soy miembro de la iglesia. Y dije, ok, ya le hice click. Y eran siempre preguntas, de las 100 preguntas, nomás hablaré dos malas. Y todo lo que estaban las preguntas era todo tan básico que uno que tiene bien de una iglesia puede captar lo de las preguntas. Y eran, eran, eran tan sencillas que dije, bueno, hay unas si estaban batallosas, pero nomás eran como dos. Dije, pero el título decía el 90% de cristianos no pueden pasar este examen. ¿Por qué? Porque el 90% de cristianos no tienen comunión con Dios. No hay, fueron salvos y ahí pararon. That's it. Ahí se acabó el mensaje, ahí se acabó su vida espiritual, pero sí llegaron a ser salvos y gloria a Dios. Es lo que quiere Dios, ¿no? Que todos se arrepientan, todos. So, pero me dio, me dio autoestima. Oh, wow, I missed you, nomás. Le decían preguntas y dije, le voy a decir a mis trabajadores que toman el examen. ellos son increíbles los hermanos, ellos no tienen nada que ver y en esa semana que tuve ese examen, yo lo hice nomás porque lo miré ahí en una guinda que salió y no sabía el 90%, pues yo soy de los 10%, pero no me da autismo, nomás es haciendo lo básico puedes pasar ese examen. Teniendo la iglesia constante puedes pasar ese examen. De aquí para allá se oye siempre de todo lo que crees que Dios quiere que sea en tu vida y si se te graba uno, dos, tres cosas diarias por domingo, por año vas a estar aventajando y vas a ser uno de los 10% de cristiano. Hermanos, pero me dio, me dio curioso, me dio cuando hice ese examen estaba, en esa semana escuché, tengo un empleado nuevo, yo ya tiene tres meses y estaba hablando con otro de mis compañeros el senior que le hicimos se llama Craig y escuché, estaba a la vuelta en mi oficina esta primera y luego está el shop y escuché que le dijo uno al otro y están hablando de beber y de cuál tomas y de qué esto y que me grita y Frank de cuál tomas y de eso escuché que él que él es cristiano él no toma y cuando entré y dije oh no I don't drink y lo miré rojo ¿por qué? ¿por qué no se ve que era cristiano todavía? pero yo no le doy una finta a decir hey pues este es cristiano o o dale por decir cómo te voy a explicar dale señales que no era cristiano o sea yo me comunico como estoy comunicando con ustedes pero me lo curioso tarde o temprano se quieren identificar como cristiano tarde o temprano quiere que salir a la luz si no sale a la luz el número 5 es reconociendo bíblico entonces algo está pasando en tu vida algo y ahorita voy al punto 6 que ahí todos las regamos sobre salvación bautismo membresía de iglesia dar a lo que es el Señor hermanos tener un reconocimiento de la Biblia porque tarde o temprano vas a entrar online vas a mirar ese website dale click y toma ese examen y a ver cómo te va pero tarde o temprano quieren que reconocer que eres cristiano en tu trabajo y en vez de vamos a optar como que hey van a dudar van a dudar pero es ok pero el número 6 hermanos el número 6 lo vamos a hallar en 2 Corintios 6 14 al 18 hermanos y me pueden buscar 6 2 Corintios 6 14 al 18 un valiente o valienta 2 Corintios 6 14 al 18 1 Corintios 1 Corintios 2 Corintios 23 25 25 25 26 26 26 27 27 28 por lo cual salí del medio de ellos y de embarcados dice el Señor y no porque es un mundo que yo recibiré y seré para vosotros los padres y los otros que seréis hijos y hijos dice el Señor el número 6 hermanos separación del mundo sabe lo difícil hermano no me puse a pensar cuando llegué a este versículo me puse a pensar ustedes que hacen compañerismo aquí en la iglesia vamos a comer a grama oscura así haces con gente que es increíble el convivio que tienes aquí en la iglesia es similar al convivio que tienes amigos o amigas yo no sé si ustedes se juntan con alguien que es increíble pero toman el mismo el mismo compañerismo yo no estoy juzgado hace un mes que escribí aquí era un pensamiento que me dio dije wow no debe ser así claramente está diciendo arriba que separamos de lo que no tiene nada que ver con tinieblas todo lo que es tinieblas si queremos que caminar por tinieblas estamos en el mundo claro en el trabajo vamos a estar con incrédulos pero no hay compañerismo ahí dice compañerismo no si leemos ahí dice el 14 dice no es un es conyugo desigual con las incrédulos para que compañerismo tiene la justicia con lo injusto con la justicia y que y a que comión la luz con la tinieblas no estoy hablando que hey tengo amigos que es incrédula estoy orando por esa persona tengo un amigo que es incrédula estoy orando pero cuando hay conmeidismo afuera del trabajo afuera de la iglesia similar a lo que están haciendo en la iglesia Dios no quiere ese no es plan de Dios ¿verdad? sé que todos están mirando fe ahorita pero hey yo no tengo amigos que voy 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 a su casa a tirar par que son incrédulos que son si son incrédulos yo no voy posible que vaya a hacer un trabajo pero donde voy hermanos la Biblia está bien clara que hay que ver separación y si no hay separación tu vida cristiana la va a reflejar con sus decisiones que haces en tu vida a mí me llamaron la atención hermano en mi trabajo por algo que hice una decisión que hice y esa decisión no sé si ya se las compartí es por un incidente que hubo y me dijeron cuando hay incidentes no pongas nada en ti nada en ti y dije pues no hay nada si estamos comunicando y no y va y me llega mi jefe y mi jefa me llevó al jefe de ella y dice no de aquí para adelante si hay un incidente tú ven y habla directo conmigo cara a cara y dije ok ya que tú no claro la única razón que dijeron eso es porque todas las emails de nuestro trabajo es propiedad pública todo lo que escribes cualquier persona puede ir ahorita a la ciudad de Whittier y decir yo ocupo todos los records de Frank de cada email que mandó a Juliano de Frank y te la dan todo en papel todos tus emails y empiezas a leer invitarse a cenar a Juliano no no quieres que ir a hacer eso hermanos todo está escrito toda comunicación electrónica está escrita en un reporte y cualquier persona la puede pedir no quiere que tengan motivos de absolutamente nada la separación donde voy a esto es con la separación del incrédulo debe afectar tu manera que piensas si te empiezas a comunicar con un incrédulo cosas electrónicas que ustedes ya saben Facebook todo lo que sea emails todo está grabado nunca se borra los detectives que hacen investigaciones de niños sin problemas todos lo pueden sacar todo cada mensaje que hiciste está grabado en tu teléfono pero no nomás en tu teléfono está en un server en Google o donde sea cualquier información que hable de los hermanos yo les puedo decir como allá no donde voy me llamó la atención porque mi jefe mi jefe me llamó la atención de eso y yo puse pasó esto pasó esto pero no era para tanto yo lo puse no era suficiente para que pasara lo que pasó pero nunca me respondió ¿qué está pasando? y va en la oficina y va y empezó a platicar en la ciudad nomás si hay incidentes nomás va y habla con nosotros y yo me encargo la bronca se le hizo a ellos porque ahí no pueden tener broncas también no pues Prank reconoció que esto estaba mal y no lo arregló etcétera pero me voy hermanos la separación es menos importante hermanos la separación porque eso infecta tu manera de pensar infecta tu proceso cuando quieres comunicarte con Dios si la última cosa que fuiste fue un chisme que dijiste no hay comunicación te quito porque yo he pasado por ahí estoy hablando con algo y digo algo que no debo y empiezo a orar y lo primero yo digo perdóname Señor porque ya la reja y no hay comunicación entonces en general hermanos Dios quiere para todos que te separes de los incrédulos vivimos en un mundo con incrédulos es lógico no estoy diciendo que ya que caminen y den la vuelta de cada quien hey eres salvo no darte la vuelta no podemos hacer nada de eso pero donde voy si está bien clara en general Dios quiere que los separen las cosas en un mundo está escrito y ahí está más más claro no puede estar hermano pero si todavía tenemos esa compañerismo con tus amiguitos mundanos amiguitas mundanas comunicándote es un problema Dios en general no te puede comunicar lo que Él quiere para ti y batallamos y batallamos con nuestras vidas Dios no me habla nomás me regaña cuántos sienten eso y yo les dije hace mucho yo era así llegaba a mi casa gritando a mis hijos no dices esto y me doble candela porque no estaba progresando estaba llenando más atrás ya cambié ya miré un poco diferente pero ya cuando digo lo trato de decir suavemente para que le sienta un poquito nomás pero la vida es corta para estar enojado siempre constantemente se la regamos vamos con Dios la regué dije lo que no quería decir puse lo que no quería poner Dios aclara las cosas me gustó el concepto de la ciudad si hay problema ven a mi personal así se aclara porque yo le dije a mi esposa el otro día es raro a veces mando un email o mando un mensaje y lo vas a leer depende como estás tú si te hizo la perra que te enojaras vas a estar enojado leyendo pensando que así está hablando el hermano o el hermano y yo me he quechado ahí porque yo a veces le he dado algo y ya lo leo después dije wow ya soy se mira como rara la cosa pero es todo lo que haces es simplemente cómo estás en qué situación estás tú en ese momento amén y así igual cuando escribes algo a veces a veces escribes algo que no debes y le estás enojado pero donde voy todo eso yo me he acachado en mi mismo por eso yo no soy perfecto en todo lo que estoy hablando de aquí es Dios ya me llamó la atención a veces mi esposa se enoja conmigo le mando algo ahí yo no le digas deja que espere hasta que llegue no pero quiero que hey estoy mal es mejor en persona y él se clara todas las porque así miras que iba a decir que genio tiene pero como se dice otra cosa like que mood que que actitud pero que mood que es en español que genio a veces depende de cómo está cuando hablas con ella te se va a locar y ahí está más fácil cuando te dice si te repite y te dice oh yo pensaba que era así oh not even close me entiendes todo depende mejor frente a frente está mejor le va a importar que el tiempo está corriendo pero la separación es muy importante hermanos la separación ya vamos en el 6 la separación es muy importante dije yo estoy batallando en esto el número 7 es compartiendo tu vida espiritual o sea más bien no ganar de almas es algo que Dios demanda es algo que ya yo ocupo bastante no estoy negando no estoy escondiéndome pero el Señor a todo su tiempo vamos allá a Marcos 16 15 16 15 ya dejo de ir la separación porque dos manos no se van a separar hasta que Dios pues Dios les llama la atención Marcos 16 15 16 15 16 15 16 15 Marcos 16 15 y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es otra cosa en general no le está pidiendo si puedes o no puedes es algo para todos no está distinción de persona y muchas veces la gente lo toma como quiero que vení los sábados si es tu iglesia es lo que ellos practican gloria a Dios pero eso lo puede hacer todos los días ustedes donde estés estemos en el trabajo estemos en el hospital estemos donde estemos podemos compartir lo que pasa en esta vida personal que es evangelizar es muy necesario eso es parte en general todos los puntos que estoy hablando son en general no son distinción de persona puedes o no puedes es algo que queremos progresar a estos puntos el número el número 8 hermanos ya creo que me está acabando el número 8 lo veamos en Efesios puedo buscar Efesios 4 11 y 12 Efesios 4 Efesios 4 11 y 12 Efesios 4 11 y 12 el número el número el último que tengo aquí es el 8 es estar involucrado en el ministerio si vamos progresando estas vidas hermanos yo no sé dónde estás de luna a noche salvación ya te bautizaste eres miembro aquí estás dando lo que te responde a Dios tienes un conocimiento de la Biblia te has separado de las cosas que no son de Dios estás vigilando o evangelizando el número 8 que puse es un ministerio si uno se involucra en las cosas del ministerio es que hay comunión con Dios hay algo que ver ahí con el Señor porque te estás demostrando que quieres hacer la voluntad de Dios muchas veces no hacemos la voluntad de Dios o no sabemos la voluntad de Dios porque no hacemos lo básico primero cómo vamos a empezar a correr si no podemos ni caminar cómo vamos a empezar a caminar si no podemos ni caminar los niños cuando empiezan a crecer no les das un tiempo ya pasaron seis meses no puedes caminar ya nunca vas a caminar y así tenemos esa actitud en la iglesia porque unos hermanos no pueden hacer tantas cosas como otros se enojan cómo que no puedes ganar una alma ya nunca vas a ganar una alma no todo es al tiempo del Señor cuántos de aquí le perdimos límites a nuestros hijos para que no usaran pañales después de un año ya te vas a caer con el pañal ya nunca vas a no podemos poner límites hermano todo es el tiempo del Señor todos somos individuales diferentes todos tenemos huellas diferentes para de compararte hermano tú agarra el tiempo y haz una relación con el Señor y el Señor te va a revelar lo que Él quiere para tu vida pero si no puedes ni hacerlo en general vamos a batallar si no puedes ni hacerlo básico vamos a batallar pero si ya tenemos la salvación ya estamos ganando a comparar al mundo ya tenemos la entrada al cielo hermanos pero el bautismo en la universidad de la iglesia es muy importante dar al Señor es importante tener un crecimiento bíblico es importante la separación del mundo es importante el evangelio para evangelizar es importante el ministerio de una iglesia que te conduce es muy importante porque aquí dice aquí dice seguimos leyendo el 13 porque es porque es todo el propósito de hacer el ministerio de hacer lo que dice dice hasta que todos lleguemos y a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatua de la planitud de Cristo el número 14 hermanos si no seguimos lo básico vamos a estar como niños dice lo que dice el 14 para que ya no semos niños fautantes llevándonos por doctrina de toda viento de doctrina perdón por extra extrajemos de hombres que hay para engañar emplear emplear con astucia las altimañas del error hermanos si no podemos hacerlo en general vamos a caer como ese versículo vamos a estar en error todo el propósito es progresivo de Dios salvación bautismo ya sé que esto es súper básico hermanos pero es súper importante la gente que juega que juega deportes se mantiene en el error básico y traía uno más para concluir hermanos traje una lista de nombres mirando aquí yo no sé si alguien puede reconocer un nombre de esta lista pero Dios sigue que el pastor sí por explicación pero Jesús ¿quién puede ir conmigo? y nomás sí o no nomás nomás un segundo nomás mira si sé de qué estás hablando nomás miro los nombres y dime si reconoces nomás a mirar el nombre y dice sí sí sé de qué estás hablando más rápidamente pues una lista de nombres nomás quiero ver si alguien sabe y ya nomás dime si no dime qué es nomás mira la lista y dime si o si ya sé esas nombres son nombres que ya los escuchaste si sabes o una mujer como es posible que sí sabe que sí no a mí ya sabe y más rápidamente dice cuál es solo de mí si nomás dime si o no y sabe de qué estás hablando si el señor pastor no va a decir que sí si Javi será que sí ya sé Javi ¿sí? ¿y pienso? Javi ¿ustedes saben o no saben? ¿es sí o no? ¿es sí o no? ok hermanos son nombres de un equipo ¿y qué equipo es este? el Dagger esta es la lista de todos los jugadores de los Dagger yo la verdad que sabía ni uno ¿hecho? es el Chinito ¿tienen todos los nombres? yo miré esta lista y dije yo sé de dónde la saqué pero no sabía quién era el individual so donde voy con esto hermanos es simple estos son todos jugadores y si le damos la vuelta todos tienen un valor que ganan X amount de dinero y mire la lista dice el primero que es Clinton Herschel Dodgers no le quiero enseñar al pastor porque ya sabía este le están pagando 31 millón por año por 3 años y ese es el número 1 y va la lista 20 millones 19 millones pero los jugadores básicos los que ya saben no digan pero cuánto piensan que ganan al año lo más básico sencillo son 565 mil dólares al año si le puedes pegar a la pelota de 10 pitches una o dos veces estás ganando la mayoría ¿amén? so donde voy con esto hermanos el problema que no hay comunicación con Dios es que el valor que los ponemos nosotros comparamos a jugadores que ganan millones y la verdad yo no sé si estos son creyentes o no son creyentes la verdad yo no he investigado pero el valor que te pones en tu vida debe ser priceless cuando eres salvo y se resolvida tenemos ese concepto de comparar para todo lo que hacemos en nuestra vida y la vida de los otros es esa parte yo pienso que ese no es el plan de los hermanos en general hermanos no debemos de comparar familias no debemos de comparar que yo no tanto los émbolos no los comparen nunca te compares a esta lista el pastor a lo mejor se quiere comparar porque yo puedo hacer lo que ellos hacen es posible hermanos pero hey si los queremos comparar hermanos empezamos a a fallar el propósito de Dios cae en nuestras vidas y ese problema del cristiano empezamos a a comparar y tenemos problemas en nuestras vidas espirituales no podemos reconocer lo que Dios quiere para nosotros no entendemos lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas no los podemos separar como dice la Biblia y no podemos entender lo que queremos para nuestra vida y por último hermano por último ahora si por último si lo hacemos con condición es que queremos algo para atrás y Dios no te puede comunicar contigo de esa manera y yo lo último que he hermanos lo último que he es esto que el lugar más seguro que puede haber en este mundo es en el medio de la voluntad del mundo si estás en el medio de la voluntad de Dios es cuando Dios te puede comunicarte contigo hermanos como empecé este varón que tiró ese trapito hubo un comunión con Dios él escuchó él demostró ok si te estoy escuchando pero cuando le demostró no era para que él decidiera lo que iba a hacer la decisión ya estaba hecha cuando Dios te demuestra a ti Dios quiero que hagas esto o Dios quiero hacer esto pero confirma si Dios te confirma es para que lo hagas no para que la pienses o la dudes este varón simplemente estaba confirmando lo que voy a hacer con mis manos pero estoy seguro que lo voy a hacer bien y Dios le confirmó esa confirmación no era para que la pensara dos veces era porque lo que iba a hacer se iba a hacer hermanos si Dios te confirma algo es lo que hermano gracias gracias Gracias.